La industria mexicana de lácteos se mantiene firme en la decisión de formar parte del Tratado de Libre Comercio. Ninguno de los temas que están pendientes de resolver en el Tratado de Libre Comercio o en corchetados, como se dice en el argot de las negociaciones comerciales, tiene que ver con el sector lácteo. El sector lácteo de México y el sector lácteo de Estados Unidos estamos coincidentes en la postura de mantener, y no solo mantener la apertura, sino modernizar y flexibilizar y agilizar el intercambio comercial. De manera que el sector lácteo no tiene ningún contratiempo ni ninguna postura de contradicción entre las dos partes. En entrevista con Otimex, Miguel Ángel García Paredes, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, comentó que si bien Estados Unidos ha mostrado posturas radicales durante la renegociación del TLC, no se han retirado de la mesa. Eso quiere decir que hay interés de todas las partes para modernizar el acuerdo. Si como nosotros estamos visualizando, las dos partes mantienen el interés de llegar a un buen recaudo en este tratado, seguramente lo vamos a lograr también. En México se consumen alrededor de 350 mil toneladas de queso, siendo los de mayor consumo el panela, frescos, manchego, chihuahua y oaxaca. García Paredes confirmó que México ya exporta productos lácteos a otros países. Se está haciendo ya. Hay industria mexicana de producción de suero desmineralizado, que ya tuvo visita de inspección de autoridades chinas y ya están haciendo los primeros embarques de este producto. Hay exportación de México a El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, de diversos tipos de productos. Ya estamos insertándonos en ese mercado. El presidente de Canilec explicó el proceso de producción y consumo en México. De consumo estamos hablando de 15 mil millones de litros equivalentes y de exportación estamos hablando de mil millones de litros equivalentes. Si bien es un porcentaje aún menor comparado con el total de lo que consumimos, estas exportaciones están creciendo a doble dígito, por arriba del 13 o 14 por ciento. En función de una complementariedad que podemos tener y de una generación de productos de extraordinaria calidad y certificados, sin duda alguna, como inocuos que tienen perspectivas de avanzar en estos mercados. Ángel García Paredes reiteró que el sector lechero trabaja de la mano con las autoridades encargadas de la renegociación del TLC, por lo que confió en que se llegará a un buen término. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.